y hoy vamos a turnar este precioso coche que es el viser neo y realmente tiene la matrícula está de aquí que se consigue en el esguazo este es el coche que han puesto este jueves pasado y es el que vamos a tunear hoy el neo este vamos a ver el precio que tiene dos puertas claramente no he pasado o no creo que está o toca estar a ver he mirado esta parte este no está está diciendo no toca estar no estoy viendo el neo o sea el neo no está en serio estaba aquí no sé dónde han dado el neo no está está descatalogado creo que está descatalogado vale no estoy muy seguro pero creo que está descatalogado el neo en fin pues igual vamos a ir a tunear lo vamos a ir a tunear lo vamos a ver qué es lo que tiene y demás no lo veis todo está descatalogado pero tampoco estoy muy seguro de ello vale normalmente este coche creo que daban se vendía un millón y pico el pasaje este me ha tocado gratis entre comillas porque me ha costado 20.000 porque haciéndolo del desguace pues claramente pues te cuesta ese dinero o si tienes el negocio ese de los papeles realmente te cuesta por 10.000 En fin vamos a ir a tunearlo vamos a ver qué es lo que te llene y demás ¿vale? vale que tiene el bisel este vale espero que se quite esto de aquí vale ya perfecto blindaje al cien por cien frenos más de lo mismo parachoques que tiene esto de parachoques bueno a mí me ha venido en este parachoques que es el pintor de carreras que es el último pero bueno vamos a ir al principio que es el de serie el frontal este de serie es pintor personalizado luego está este de aquí que es el estriado el urbano vale el deportivo de alto rendimiento pintado el alto rendimiento de carbono el de carreras pintado y el que venía voy a poner esto vale el siguiente panchoques que es trasero que tiene este uy pues tiene el difusor personalizado pero vamos a ver desde el principio el de serie el pintado el secundario y luego está este pues se va a quedar ahí motor filtros de aire ojo me ha venido con el v8 pintado mk1 pero vamos a verlo desde el principio el de serie el de este es el de el toma del filtro de aire de serie lo tenemos doble ventilación vale no con ventilación con filtro doble vale luego está el grande luego v8 pintado mk1 mk2 el secundario mk bueno el pintado secundario mk1 y el secundario mk2 estos son los secundarios control secundario y tal realmente vale voy a ponerle este ajustes de motor a tope nivel 4 como no tubos de escape va venido con el tubo de escape cuádruple vale cromado pero vamos a ir al principio como no y luego vamos a enseñar todo tenemos el de serie que sería este este sería el pequeño pintado secciones este va por secciones como podéis ver infinity vale aquí tenemos infinity de titanio infinity de aluminio ampliado bueno aquí esto ya es aquí aluminio reforzado de gran diámetro triple cubierta pintada no si cubierta pintada eh doble de apertura eh de escape cuádruple cuádruple cromado ala 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 escape octuple ojo vale este es el octuple a ver este es que queda chulo sabes pero es que como que me parece como que queda incompleto vale falta ahí un tubo de escape y ahí en otra abertura otro o sea me queda como incompleto vale por el este es por si lo nada calandra me ha venido con la calandra viser vale tenemos la de serie que sería esta luego tenemos la cromada específica de carbono específica deportiva deportiva de carbono de alto rendimiento el de carbono tiburón 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 de carbono picadora picadora de carbono viser y viser de carbono y ya estaría no me gusta el viser se va a quedar en viser eh capo que tenemos de capo tenemos el de serie me ha venido el vacío tenemos el vacío de carbono rejilla cuádruple eh bueno mentira sextuple parece de otro idioma sextuple sextuple de carbono deportivo eh insección de alto rendimiento eh tubos de rally eh de rally de carbono y ya estaría este pestillos de capo me ha venido con el pestillo de capo modeados pero tenemos los clásicos y luego tenemos estos eh se van a quedar estos jacksonada luces cambalización eh diseño por todo vamos a dejarle como no vamos a dejarlo así tal cual cubiertas que tiene esto de cubierta ha venido directamente día de pista alternativa pero vamos a verlo desde el principio vale que sería esto esto es sin cubiertas esto es rayas negras rayas rojas no abstracción roja abstracción dorada eh rayas viser fucaro crow wedge crow si lo se dice así eh día de la pista esta es día de la pista alternativa que es la que me ha venido vale eh auguri bicolor do dash motor marker neo 52 es el que voy a poner me ha gustado esta eh prevención de robo nada matrícula habéis visto que esta es la que yo he dicho vale la que viene con tal que realmente esta es la las venturas vale las venturas que no las montañas sino aventuras parece un texto de refresco la verdad bueno en fin vamos a poner mi matricula mmm pintura luego lo pondremos techo que tiene esto de techo me ha venido con el generador el generadores de vórtices de vórtices de vórtices color secundario puñetas eh pero bueno tenemos aquí lo de serie tenemos aquí generadores de vórtices y color las pintadas color secundario vórtices de carbono cuñas ojo cuñas ahí adelante como podéis ver en techo y eh kit de techo de carreras es la que voy a poner vender nada faldones que tiene esto de faldones me ha venido con el alerón gt de carbono vale y ya vale este sería el de serie pintado color secundario pintado bueno color secundario gt de carbono y luego sería este el gt no aerodinámico pues me quedo con el aerodinámico alerones me ha venido con el alerón urbano pero vamos a ver desde el principio tenemos de serie luego tenemos este que es el bajo el tuneado el deportivo urbano aerodinámico eh aerodinámico cuadruple sería eh alerón de piques eh alerón gt y gtx xl creo que el de piques vale transmisión de carrera no super transmisión habitualmente es este vale pero es super transmisión tal cual turbo tuneado que son 50.000 ruedas ojo deportivo y vamos a ponerle la verdad es que me da igual ponerles esta misma que hace tiempo que no las pongo a ver que me gusta igualmente eh si no no las pondría lógicamente neumático diseño vamos a ponerle esto mejoras las antibalas y el humólogo decidiremos depende del color que le vaya a poner que todavía no le he puesto el color en fin eh ventanillas vamos a ponerlo por el otro lado y así veremos lo que eh hace la ventanilla y el este eh tenemos el de CD ahumado claro vale se oscurece este es el oscuro que ahora se oscurece aún más este es el de limosina que ya directamente apenas se ve eh eso sería todo a la falta de la pintuita vale el color principal cromado sería este eh el de la crew sería este que no me disgusta para nada y los mates serían estos están chulos por cierto y el metalizado los metálicos serían estos en fin si ponenle un mate que me ha gustado por aquí un mate o ponenle otro color mmm no un clásico estoy mirando y creo que le voy a poner un mate este color secundario un mate también si ponenle color amarillo un verdecito de estos el amarillo el amarillo este amarillo que es un poco más hítida para naranja tapicería prefiero más uno clarito aunque el verde este no me disgusta y se lo voy a quedar amarillo y verón y es clarito además vale me quedarían dos cositas aquí y luego me tendría que ir a otro sitio color de la llanta este mismo neumáticos mejora humo le voy a poner de color verde y ahora estaría solamente me queda una pequeña cosa ir al carmit a poner las lucecitas a poner las lucecitas al visor neo que podría ir también lógicamente a mi propio taller de arena wars y cambiar las luces que pasa que si me voy al carmín literalmente subo de nivel cosa que no es que me interese mucho si subo de nivel que mi nuevo anime viene pero prefiero más hacerlo para ir desbloqueando lo único que me queda camisetas dirás si quieres todas esas camisetas no y si es como que me gustaría tenerlas pero no las voy a usar así que es un poco estupidez pero prefiero más antes de algo de no conseguir nada prefiero más conseguir algo prefiero más antes es decir venir al carmit y conseguir ese pequeño poco nivel que te da de mierda antes de ir al arena wars y que no te den nada pensaba que habrían quitado la gente que está de aquí pero creo que todavía sigue oye que quiero entrar yo el otro día vine y no había nadie me dije la hostia de esto también viene por el otro lado en vez de ir por aquí viene por abajo y subí calle pipiri pipiripipipipi ya me vuelvo a meter hacia la derecha fecha a derecha vale pues luces es que es lo único que me quedaría Verde lima Y verde lima Esto no, esto, esto es Ya Verde lima Perfecto, ya lo tenemos tuneado Y nos largamos, vamos a abrir puertas también ¿Vale? A ver que lo que se abre Y lo que no, como le he puesto pestillo Lógicamente no se va a abrir el pestillo Pero bueno, lo que hay Bajamos, abrimos puertas Mierda, lo he almacenado Bueno, lo he dicho toda la vez, ¿sabes? Qué asco Lo he almacenado sin querer Pues abrimos puertas Gestión Uff, otra vez iba a liarla A ver todas Ah, pues sí, el capo se abre El capo que realmente es el maletero ¿Vale? Esto realmente es el maletero Es pequeño, pero bueno, es ahí Es eso, el maletero Así del piloto, que queda chulísimo Ese verdecito ¿Vale? Lo he obtenido de esta manera Ah, no, eso también es maletero Yo pensaba que era motor Y aquí un poco asqueroso, ¿no? Para hacer reparaciones al coche, ¿no? No sé cómo se la ingeniería Bueno, en fin Salen todas las puertas Me parecen muy bien Preferencias Ninguna puerta Entramos y nos lo llevamos Ahí va Bonito, ¿eh? Encima ves ahí como Como la cota de lluvia Caen en el techo y todo ¿Sabes? Esto gira un poco muy raro, ¿no? Se me ha ido ahí Ah, que también se ilumina El icono ese O me lo parece A mí Ah, no, sí Se enciende, se enciende Porque si haces esto Como que se apaga Luces largas Las luces largas Se apaga lo otro, tú Aquí encima se ilumina todo esto Qué chulo, tú Me lo había fijado yo en eso Bueno, pues En vez de llevarlo Lo que va siendo Donde lo tenía Que era en la plaza de garaje Aquí ya Estaba en la plaza Directamente me voy a ir Al taller mío Este es donde está 60 Y lo voy a dejar allí Lo voy a dejar allí Y no sé si Y va Que Mira, el coche es perfecto No sé si tengo también El propio mío allí Que tuneé Oh, no No tengo ni idea Obviamente lo voy a dejar allí Por ahora Y luego ya veremos Donde le encajo Porque el mío propio Lo tengo que vender Y este pues Lo tengo que dejar Porque este como Me ha valido 20.000 Y creo que unos 400 A lo mejor puede ser Que me haya costado El tuneo unos 400 O incluso un poco menos Entre 400 y 300 No diría que hay mucho más En fin Es un coche que a mí me gusta La primera vez No me llamó mucha la atención Pero luego cuando lo vi yo Aquí en el taller este Que estaba para vender Me lo compré Y ahora es Porque lo tengo que vender Y me quedaré con este De ahí es cuando me llamó la atención O sea, cuando lo vi en el taller No, fin de la historia Del Neo Del Pixar Neo No, aquí tengo el otro Este también Lo tengo que tunear No sé si tunearlo mañana Y si no ya veremos En fin Ciro la puerta Y me despido aquí De mi Pixar Neo Lo que me ha costado Es que realmente Lo único malo Es que no sé El precio que tiene En realidad el coche Pero como lo han quitado Me parece que está descatologado Me parece Yo no lo he visto al menos En fin Espero que os haya gustado Y divertido este vídeo De Shazin Pues ya sabéis Les like Os suscribís Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! Gracias.